Estas desconectada del mundo, te sientes en otra frecuencia, los líderes. Innotizame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. Innotizame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. Ella tiene brillo, tiene algo diferente, se siente, se siente, ultimillo record entrando por al frente, la querías de llegar a la discoteca, presente, la princesa quiere una noche caliente. Me prende cuando se toca, se pone loca, 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 nueve tragos, media viso loca, estoy sonando los líderes y de espalda se coloca, me mata, me enloquece cuando me choca, me choca. Un beso de ellos me alimento, me matan sus movimientos, me dice rápido, a veces me toleto, la vamos a pasar bien, yo lo presiento, un besito mojado y robame el aliento. Innotizame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. Innotizame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. No me dejes solo, por favor, yo soy adicto a tu cuerpo, me vuelvo loco cuando tú te tocas, tu cuerpo me invita a la acción. Mi movida la anticipa, no me muero de chiripa, se quita la camisa y de solo verte la pipa, me siento en un viaje y se me refuelcan las tripas, no digo cómo es ella, bien rica. Mami, no me dejes solo, rompe el protocolo, báilame pegado, tráncame el polo. El olor de tu perfume se me queda en la polo, con esa ropa a tus amigas le pasaste ese robo. Me seduces cuando bailas así, tocar mi cuerpo para mí no es fácil, me gusta cuando te pones difícil y me dices pa' cogelo bici. Mírame, deslízate, pégate a la pared, déjame sentirme tuyo, completamente tuyo. Mírame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. Mírame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te tocas. Mírame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú. Me tienes hipnotizado, el liderazgo doble u con Yander, los líderes, tú sabes cómo lo hacemos ya.